Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Yurani Vanegas y hoy es 21 de junio del 2023. Esta zarigüeya es una zarigüeya lanuda, es una especie de zarigüeya que habita aquí en nuestra ciudad de Ibagué. Ella, aunque se ve muy pequeñita, como si fuera un bebé, ella ya está en su edad en donde puede comer sola y sobrevivir sola. Como ven, es una especie diferente a la zarigüeya común que les he mostrado. De pronto ya les he mostrado en otras fotos, en otros rescates, cuando ellas ya están grandes. Ellas son de un color como café, son muy peluditas y bueno, en este momento vamos a liberarla. A ella la encontramos el día de hoy en una casa en el barrio Belén y pues le agradecemos mucho a la familia que preservó esta especie. Nos encontramos en un lugar apto, la obra es apta también para liberarla. Estamos bajo autorización, un biólogo recomendó que la podríamos liberar, está bien de salud, está bien. Y bueno, aquí la ven ustedes, es un macho, muy bien preservado. Ya lo vamos a soltar y como lo ven es muy pequeño. Un maldito, chío. Uy, sí, chío. Uy, sí, chío. Uy, sí. Uy, sí, chío. Uy, sí, chico.